bitso presenta entorno cripto monedas digitales utilidades reales todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar hace evolucionar tu dinero con bitso hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día bueno vamos a hablar con el momento bitso con andrés ondarra que es el country manager de bits argentina hablamos con él estuvo acá en el programa comandas andrés buen día andy querido qué tal cómo va todo cómo va y vosotros ven aquí disfrutando ya los últimos días del año bien bitcoin va y descendo ahí va ahí va bueno es relativo no pero los últimas las últimas semanas estuvo un poquito para abajo ahora me gusta que explique a se te ve bien ahí mirá esto estás muy moderno que tramposo difuminar el fondo claro como se llama el fondo de ese bebé sí difuminado floreado en segundo plano fuera de foco escucha me me quedé pensando andrés que está bueno entender un poco esto de de bicho de de qué hacer porque uno puede decir hoy bajó el bit como bueno sabemos que es una moneda que sube y baja pero también puede ser una oportunidad para subirse cuando toque el piso porque después va a volver a subir y si el tema es el timing en esto si te quedas cuando entrar y cuando salí si la pegás en cuando entras cuando salí ganas ganas un montón como todo tenés que estar atento para eso hay que conocer es como che está bajando está bajando tocó el piso vuelve a subir un poco si es un me compro ahora no sé y sigue subiendo 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 cuando no tiene pico no te bajás y cuando me empieza a bajar un poquito si me voy bueno capaz están los que se bajaron comprar un bitcoin en re barato se bajaron a no sea 10 mil y llegó a 65 ahora está cuánto está jerry 45 mil 45 bueno una ganga pero si compras ahora por decirte algo no obviamente nadie está diciendo que compre un bitcoin de 45 mil pero digo el proporcional de lo que quieras pero si compras ahora y después llega a 65 y bueno ganaste un montón todo es así son todas las criptomonedas hay que conocer un poco pero es que se especula también se va a ver si baja un poco más entonces banco y ahí es donde sube si es podés pifiar pero andrés lo importante que elaborar hay que elaborar igual no hay que elaborar igual no queda otra y hay que informarse andy por todo lo que estamos hablando es justamente el por qué y qué está pasando con con las monedas digitales y este año fue un año espectacular en crecimiento de la industria en mayor adopción en mayores usos y cuando vemos esto con un poquito más de tiempo bueno desde el principio de año primero de enero del 2021 el bitcoin está arriba 50 por ciento en dólares claro este así que bueno obviamente viste tocó 65 60 y casi 69 mil dólares en su momento en dos veces del año como en abril y ahora más cerquita en octubre de noviembre pero como sé cómo puedo hacer para entender lo que es el supuesto del bitcoin o las otras monedas y decir che ok porque a mí no importa si yo me decís va a terminar subiendo va a terminar llegando a 100 o se desmorona es un dato que decís como para entender qué va a pasar y esa es la bola de cristal digamos pero yo creo lo que tenés que hacer es por eso está formándote y en declarar otra cual pero y entender un poquito lo que ha pasado en la industria y cuando vemos lo que pasó este año como te decía viste hubo una masificación del uso de cripto en varios en varios verticales bueno bitcoin etéreo me hablamos mucho de beat con viste el chabón vino lo vi que estuvo con macri el otro día sí sí se reunió con varios vitalik buten la comunidad está medio flaquito medio raro no parece hubo mucho meme con el aspecto era gracioso parece o sea vos te imaginás como un magnate millonario tipo una especie de ricardo fort bajándose de un cadillac con tapizado leopardo y el pie parecía más el pibe de sistemas y la verdad es que hay una cosa andrés no me va a dejar mentir los pibes que están detrás de estos proyectos son los pibes de sistemas son los pibes de sistemas que tuvieron ideas brillantes o que elaboraron de más 27 años o que se les ocurrió algo disruptivo pero son los pibes de sistemas correcto no y bueno hacía poco estuvo también el creador de algorand otra otra de estas blockchains que ha sido muy muy este importante este año y es la antítesis de vitalik pero es otro genio matemático es una persona un poco mayor de edad y un phd en matemática un genio otro genio total que tampoco es lo que te imaginás de una mente maestra del universo cripto exacto entonces viste es que el universo cripto es muy inclusivo digamos tenés gente de todos los perfiles obviamente toda esta gente es genia matemática vitalik es un capo total y lo que han hecho es crear esta tecnología que es súper segura para transaccionar y para usarla no entonces de ahí es la capacidad técnica que estos amigos tienen yo ni hablar no no programó ni el microondas pero andrés en tu experiencia te habrás cruzado con un montón de gente te deben consultar te deben preguntar cuando saben de qué laburas te deben hacer preguntas me imagino cuáles serían para vos las una dos o tres ponele errores que no hay que cometer o cosas que a la gente la tientan viste como y te metes de cabeza en una por ejemplo con cuidarme un poco por ejemplo imagino harry cuando lees en el diario de chel el beat con el beat con 65 a voy a entrar y quizá hay que esperar no es el momento si están todos hablando de eso no ahora es el momento y sigue bajando es el momento ahora por decir algo tal cual yo te diría mira no sé si me ocurren tres pero te paso a decir los errores este una es meterte en algo porque sube o salir porque baja digamos sin sin entender sin tratar de entender el porqué hay muchas este año hubo monedas que que bueno le fue muy bien a la gente pero yo la verdad que viste soy la opinión de que no tienen mucha razón de ser no sé como dos o cosas que subían por simplemente de ser una tendencia social y subían porque la gente decía tiene que subir pero cuando tratás de entender la razón de ser de esa moneda no la encontrás empresa detrás o un contrato detrás o algo que te que te explique dónde viene dónde va claro una razón de ser viste el porqué estamos hablando de beat con etéreo estamos hablando de un montón de monedas por ejemplo que están desarrollando todo lo que es finanzas descentralizadas o todo lo que es nfts y el metaverso o sea tenés todo un montón de verticales de crecimiento en la industria de monedas estables que tiene una razón de ser y de repente hay algunas que suben y dice la gente va a compro porque está subiendo pero sin entender el porqué esa moneda entonces lo primero es educación financiera clave para todo hasta cuando vas a sacar una tarjeta de crédito vos vas y sacas una tarjeta de crédito al al voleo o te fijas la tasa te fijas cuáles son los las comisiones detrás bueno entonces educarse segundo es entender las plataformas o viste hubo también este año un montón de noticias lamentablemente de este exchanges que volaron desaparecieron amigos que se fueron con el dinero de la gente y viste conocer cerca alguno sí señor sí bueno por eso entender con quién estás viste vos cuando vas a abrir una cuenta en un banco te fijas y si este banco qué onda que sea el metaverso correcto claro hacer lo mismo con las plataformas viste nosotros bueno en dicho tengo la camiseta apuesta digamos en dicho tenemos la el exchange más seguro porque porque tenemos somos regulado tenemos un montón de inversores atrás tenemos capital para desarrollar la tecnología y que sea sostenible entonces entender con quién estás transaccionando y el otro es viste que es ello llevarte dejarte llevar un poco por las por 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 las olas viste no no subirte a una ola que no que no entiendas y está un poco relacionada con el tema de educación financiera andrés este evelyn por acá cómo estás yo solamente quiero preguntarte por tu bien por tu experiencia personal vos cómo empezaste con cuál arrancaste imagino tenés tu wallet tu billetera digital cuál cuánto invertiste en la primera ponerle para empezar yo vengo del mundo financiero tradicional así que soy un me fui educando en esto como lo que estamos recomendando a la gente de a poco fui entendiendo primero y luego fui entrando por las por las monedas de mayor volumen de mayor liquidez viste bueno bitcoin obviamente por ser la moneda de referencia de la industria bien y que ha tenido un recorrido este año viste muy importante y mucha adopción también a nivel mundial luego te diría buscar monedas que representen estos distintos desarrollos que están pasando en cripto viste estéril por ejemplo bueno aria habló un montón de esto es un capo al cuadrado así que durante todo el año estéril te sirve para todo lo que es el desarrollo de contratos inteligentes que es algo que está innovando tecnológicamente muchas muchas cadenas después tenés todo lo que es desarrollo de finanzas descentralizadas viste esta idea de por qué necesitar un banco que te esté intermediando en tu transacción financiera si a través de blockchain podés ir directamente a la persona que necesita la el opuesto a lo que vos estás ofreciendo entonces te van a querer mucho tus tus ex compañeros de santander de citibank del bvva del bank of américa de mary lynch donde trabajaste buscando debe estar muy contento y no puedes no puedo salir de casa ahora no pero es que es verdad es que es verdad que el intermediario obviamente muy nuevo y todo pero hay algo ahí que está bueno hay que conocer y es muy difícil de competir contra lo cultural de los bancos pero hay algo que es el futuro y block change empezamos a entender de qué se trata y creo que es difícil pero es un poco lo que vos decís viste hablar directamente che yo hago este contrato con esta persona o esta entidad punto y queda acá y no es que viene alguien me lo dice no sé qué va a pasar el futuro es una charla más profunda andrés porque también está el tema de las reservas las reservas en oro de que los países los dólares en la fábrica claro pero la fábrica de dólares te da un poder que de repente que ahora cómo es en el futuro bueno yo viste qué pasó este año con el dólar nos viste nos defraudaron a todos con el dólar a nivel mundial porque de repente había más demanda de dólares por la pandemia y el banco central de imprimió de eeuu empezó la maquinita viste arrancó la maquinita y no paró entonces la maquinita está en todo el mundo y yo creo que eso es justamente un reflejo de lo que está sucediendo en la adopción de cripto porque pues en cripto no hay maquinita no hay maquinita porque hay un limitado eso fuimos entendiendo hay una cantidad limitada entonces no 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 hay una maquinita de cripto hay nuevas criptomonedas algo aprendimos andrés algo aprendimos este año viste no estás a full me acuerdo cuando fui que el isi quería recuperar unos bitcoins ahí que había prestado a un peluquero no se habló más de ese tema había existido unos 4 bitcoins no recupero pero hay una isla del caribe pero está en europa claro la isla del caribe que ahora se llama tagliani andrés un abrazo grande este ojalá nos sigan acompañando pero tuvo bueno la experiencia de meternos ahí un poco en el mundo algo va quedando tampoco es que uno entiende un día para otro viste qué es esto yo que me había juntado con scariter un día a tomar algo me lo empezó a hablar y te y de a poquitos cada vez más entendiendo algo y así no es un cambio cultural que está bueno que hay que hay que fomentar un gusto un gusto habernos acompañado gracias por la oportunidad y a todo el mundo de a poco vaya probando cripto y los invitamos a probar vicio por supuesto un abrazo grande buen año para vos y para tu familia para toda la gente vicio chao gracias felicidades andrés son darra entonces country manager de vicio argentina junto a vicio descubriste la economía que se viene vicio presentó entorno cripto monedas digitales utilidades reales vicio es la primera plataforma cripto regulada en la región y la única de fácil acceso para todos con opciones de inversión inicial a partir de 100 pesos con vicio hace evolucionar tu dinero vicio hacemos de cripto